El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha presidido esta mañana en Zaragoza el acto del 25 aniversario del atentado de la Casa Cuartel de la Guardia Civil en dicha ciudad. Ha estado acompañado por la presidenta de Aragón, el director general de la Guardia Civil y la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. El homenaje ha estado presidido por una misa oficiada por el arzobispo de Zaragoza, Manuel Urueña, en la parroquia de San Pío X, situada en la Plaza de la Albada. El acto ha continuado con una primera intervención pronunciada por Ángeles Pedraza, presidenta de la Asociación Víctimas del Terrorismo, quien ha agradecido el apoyo y respeto que siempre les han brindado la ciudadanía y las diferentes administraciones. A continuación ha intervenido el vicepresidente de la Asociación Víctimas del Terrorismo y víctima de la Casa Cuartel, Pascual Grasa, quien ha destacado que la labor de la Asociación de Memoria y Recuerdo es fundamental para que la historia real de lo ocurrido se transmita a las próximas generaciones, para que sea la democracia en la que venza a los terroristas. Seguidamente ha tomado la palabra el ministro del Interior, Jorge Fernández, quien ha elogiado la actitud de los familiares de las víctimas y de los supervivientes, que no se han tomado la ley por su mano, que sería venganza, sino que han confiado en la ley y en el Estado de Derecho. Para terminar, la presidenta de Aragón, Luisa Fernández Rudí, ha señalado que existen motivos para la esperanza, ya que la banda terrorista ETA se encuentra cada vez más debilitada, aunque no por ello podemos ni debemos olvidar ni bajar la guardia. Con una ofrenda de flores ante el monolito por parte de familiares y personalidades existentes, finalizó este emotivo y solemne homenaje. Gracias por ver el video.